Bueno, ellos son un equipo muy bien trabajado, llevan mucho tiempo trabajando juntos, hay muchos jugadores, se repiten muchas cosas, entonces sabemos que son intensos, que tienen mucha confianza a la hora de jugar y tienen buenos jugadores, así que hay que tener cuidado. Ni uno ni otra, creo que es una competencia que se ha dado de una manera especial, ellos son un buen equipo, nosotros somos un buen equipo y no hay que hablar más que dentro de la cancha, creo que mañana el partido es para eso y ahí demostraremos que es mejor. Sí, para eso estamos acá, creo que fue uno de los objetivos, era el poder llegar a la final, poder ganar el torneo, pero hay que tener los pies en la tierra, creo que falta todavía para eso y primero tenemos que ganar mañana. Sí, bueno, creo que jugamos en campo neutral por las circunstancias que se dieron, porque así la liga lo haya dicho, entonces es neutral hasta cierto punto, pero esas cosas a nosotros no nos interesan, nosotros venimos a jugar, a dar el mejor fútbol y a ganar, así que cualquier detalle nos lo pasamos por encima.